Música Buenas noches, sordas, gatiles, satélites, vientos de rebelión, estamos en el aire Viernes 26 de Julio de 2024 y hoy tenemos una noche muy especial, primero que nada Buenas Gigi, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, buenas noches Chino, buenas noches Lore, Vicky, Jack del otro lado Lucy que estamos esperando que llegue, buenas noches chica, buenas noches Cris Buenas noches La verdad que un placer, raro día, 20 grados, me están matando Me agarró una gripe, un poco cambio de clima Estamos grandes, estamos grandes Pero bueno, movidita la semana, noticias De todo, de todo Miedo Vamos a entrar en esto que es, digamos, explicar el programa cada vez que empezamos No, pero bueno, este es un programa dedicado al ánder, a la contracultura Bienvenidas, bienvenidas, Chiara, Renata, Maníacas Y Cristian, compañero, un histórico de la movida social Bienvenido, es un placer tenerte acá, de verdad Cristian Es un placer estar acá Hoy viendo cuando Gigi fuimos armando la producción Me decía que vos venías Encontré una foto, la tenemos por ahí Una foto con Toldito Incluso, también presente siempre La vamos a pasar, Chino, te voy avisando, te voy adelantando en esto que es la radio y la magia Es una especie de radio TV Esto ya se acabó eso, imaginate las cosas que tenía la cuestión radial Me gustaba el misterio Ahora ven esto de manga de borracho No me vean No digan cómo vivo El otro día me vi un rato y ya lo último estaba como una tana apasionada, toda mimetizando Que si me fuera el micrófono solo no se vería Pero bueno, ya estoy jugada, ya estoy acá Es la magia, la magia se continúa con un... Bueno, ahora nos permite disfrutar Y bueno, los que somos apasionados del under Podemos compartir imágenes de los artistas, de las artistas del under Que antes era más difícil conocerlos, conocerlas, saber Y bueno, a través de la música, de esos temas hermosos que vamos a escuchar Además hay personas que la pelean todos los días Para poder poner a disposición ese material, esos temas Cuando digo lo de hermoso no es porque suene bien Sino que yo hago valoración de todo Lo que es ensayar, equiparse Que eso es lo que hay que valorar Y le digo al público que cuando va a mezquinar una entrada digo Dale, dale que después viene Iron Maiden Ponés 100 lucas, la comprás en marzo para que toquen en diciembre Dejate de joder, loco, valorá A los y las artistas que tenemos acá Que bastante le cuesta y que bastante hace Y aparte también ahora con toda esta movida audiovisual Uno es capaz de realmente reconocer todo el detrás de escena Porque por ahí suben los videos componiendo Suben los videos en los ensayos Que antes que quizás uno no se daba cuenta La cantidad de labor que hay detrás de cada disco De cada tema Y bueno, esos son los pros del audiovisual Y de la llegada que tenemos con las redes Y con todo Yo de por sí igual también El instrumento cuesta Y llevar el instrumento Y aparte con la situación que estamos ahora en el país Por ejemplo, nosotros ensayamos Sí, ensayamos en Merlo Y ella es de 11 Y yo me hago un viaje largo Un viajecito terrible Que tenés que estar cuidando tu instrumento Como si fuera tu ida Y para ir a ensayar un rato con la banda Para mejorar cosas, para hacer temas Para que después a la gente también le guste Así que sí, hay un montón de cosas atrás De lo que después se ve en una fecha Claro Sí, totalmente, totalmente Pero bueno, eso La gente por aquí se hace un poco más consciente Ya no reniega tanto Y aparte también Este Cada vez que se está poniendo todo más oscuro Nos damos cuenta que una de las pocas cosas Me parece que esto también en pandemia Resurgió bastante Lo necesario del arte en el día a día Sí Antes quizás Ahora yo ya siento como una necesidad De repente poder salir el fin de semana A escuchar algo A disfrutar algo Porque te vuelve loco Si no Te consume Te consume la tristeza La paranoia Así que Yo siento eso Que hoy por hoy ya no se reniega tanto Quizás para el tema de la entrada Sí, sí, sí Sí Pero igual hay gente que de todas formas Es como que son muy, muy que Claro, sí, sí Bueno, pero no todo el mundo No todo el mundo Yo veo mucha gente siempre en las fechas Que se suma Y también veo cada vez más músicos Digo, me parece que ahora la movida está más que nada Hecha de músicos Sí, me pasa eso también Y eso está buenísimo también Porque bueno, todos entienden Como que hablamos todos el mismo lenguaje Eso está bueno Claro, está bueno porque Entienden Voy a una fecha, bueno También te hacen sentir cómodos Eso es lo que hablábamos también en el debut de nosotras Yo me imaginaba otra cosa Pensé que le íbamos a pasar como un poco peor Y de repente veía a todos mis amigos O gente que yo admiro un montón Haciéndonos el aguante Y ahí dije como Ah, claro, no se entienden porque son músicos ¿Viste? Pero como era nuestra primera experiencia Al menos la mía No lo entendía Y ahora es buenísimo Porque vamos a una fecha Tocamos en una fecha Y de repente tenemos a un montón de músicos Buenísimos también abajo Apoyándonos a nosotras Porque nos entendemos Y eso está genial Aparte también igual de la gente Que no es músico Que también nos va a ver Pero el que es músico Te entiende un poco más Y te apoya también un poco más Y está bueno eso Yo rato como un ambiente más fraternal Y aparte eso No hay diferenciataria No, es todo Sobrazándonos con todo Sí, sí Pero ahí estamos todos apoyando Siempre más de lo mismo Hasta no sé Yo sé que hay cintos integrantes Que quizás no se llevan muy bien Pero están igual ahí Bancando Y vitoreando Y es lindo, es lindo, es lindo el ambiente Cryptic Slaughter La banda que está sonando de fondo Que debería Me tendría que poner el auricular Para averiguarlo Una de las bandas Que a mí me dejó mucho En esto de descubrir El crossover, el trash Esta fusión En algún momento le decíamos Trashcore Época de ferias de fanzine Trashcore No fue que lo sabía Época de ferias de fanzine Cristian, contanos un poquito De esa experiencia Lo que era El fanzine Una de las herramientas de difusión Como popular Como el mano a mano Que se pasaba En los recitales Se compartía A precios muy económicos Fotocopias Hechas por quienes Podían Adquirir un disco Y compartir No era tan habitual Acceder a materiales A poder tener El material original De las bandas El conocer las letras El acompañarlo De alguna poesía El acompañarlo De alguna propuesta De algún escrito Ahora tenemos Escritoras Como la Gigi Dibujantes Pero Pero por ahí No existían Puntos de encuentro Y quizás La feria de los fanzines Digo la primera La de congreso Frente a la Sí Pasaba eso también Como que tampoco Había lugares Donde Podamos juntarnos Como que Estaba igual Medio en la suya Y la feria De fanzines De congreso Ahí sirvió Como para Unir a toda esa gente Que andaba dispersa Venía gente De Granbur De Morón De Merlo De la zona sur Re lejos Y que Florencio Valera Todos confluíamos ahí Y realmente Fue muy lindo Porque Más allá Toda la experiencia De ahí Todavía conservo Mis amigos Amigas Hermanos Que son de esa época Y que nos hemos acompañado Toda la vida Porque ya han pasado Un montón de años Y aún seguimos Se nos cae la ficha de la edad Pero Pero para mí es un orgullo También sentirlos Porque Como que eso ha creado También como una unión Y después eso Después cuando había recitales Iba a toda la feria de fanzines Y claro Tenías Además de ver El recital De ver a las bandas Tenías Todo un montón de cosas Para leer Y aparte Claro No había internet No había facebook No había instagram No había ninguna red Y esa era la red social Así que te querías enterar De algo Era leyendo un fanzine Querías saber Cómo Era la formación De un grupo Los discos Que había sacado Las letras Que estaban en inglés Y no entendías En el fanzine Era donde Donde realmente aprendí Y para mí Fueron mis libros de historia De ciencias sociales Políticas Musicales Y demás Entonces Conservo Un lindo recuerdo De todo eso Porque sirvió Como para Que nos conozcamos Gente que por eso Estábamos media dispersa En esa época Porque teníamos Donde juntarnos Y conocer materiales Y lo que yo le digo También es que la gente Que ya está hace años Como ustedes Moviendo todo esto Y poniéndole tanto El pecho Y siendo consecuente Con todo lo que están Haciendo Es eso Fomentaron un cimiento Para que después Vengan las generaciones Y ya tener Ya tener Un montón de cosas armadas A mí cuando viene No porque yo estuve En cemento Gracias Era duro estar en cemento También No era fácil Igual Acá las compas De otra manera También se encuentran Con sus dificultades Y demás Es muy lindo Ver una banda Integrada por mujeres Es muy lindo Aplaudimos Que pasen estas cosas Tuvimos los tips Recuerdo De bandas Como Super Ratón Donde cantaba Una mujer En sus comienzos Los festivales De primavera Y era agredida Por personas Que no comprendían De qué se trataban Eso sigue pasando Un poco igual Como charlábamos antes Que a veces Hay gente Capaz no tanto En los recitales Y esas cosas En donde nosotras toquemos Pero siempre En las redes O lo que fuere Siempre hay alguien Que nos tira Bueno esto que te decía Capaz que dicen Que las minas No tocan Como los varones Que les cuesta Un poco más O lo que fuere O nada También gente Que capaz Siente curiosidad Por nosotras Por el hecho De que somos mujeres Y nos vienen a ver Por eso Y después siempre Pero bueno Nada Eso no nos va a parar Eso va a pasar En todos los ámbitos Eso va a pasar En todos los ámbitos Y con cualquier cosa Y no los vamos a dejar Que nos desprecien Y que nos aparten De los lugares Vamos a estar ahí Nos vamos a bancar Además que son Géneros musicales Que en general El destaque No es el virtuosismo Musical en sí Del artista Que se yo Por ejemplo En el crossover No es precisamente Que te vas a encontrar Tipo que Son gimnastas De la guitarra Pasa más por el sentimiento Me parece a mí O algo Yo lo percibo De ese modo Entonces ¿Por qué Un hombre Te debería Llegar mejor Que una mujer? Es ridículo Yo hoy venía pensando Un poco en eso Porque Como te decía Nuestro mensaje El que queremos dar Es más que nada El feminismo Y la postura Que tenemos nosotras Y lo que pasamos Las mujeres Y nada Y eso Y lo que queremos mostrar Es la bronca ¿Me entendés? Es como que queremos expresar La bronca que tenemos Cuando nos pasan Situaciones Que capaz que estamos solas Y no tenemos Una compañera O alguien que Que nos ayude Y transmitir eso Y también para que El público Femenino Nada Se sienta acompañada Con nosotras Y un poco más Identificado también Sí, sí Yo creo que No desde nosotras Para nada Pero bueno Digo como que Me empiezo a encontrar Desde que estoy maníaca Como con muchas Otras Mujeres que son Músicas O capaz Otras bandas Que yo antes Tipo ni conocía En el under La verdad creo que Las únicas bandas De mujeres que conocía Eran Filosa Y Combate Pero hasta ahí Y después Nunca conocí Ninguna otra Y empiezan a aparecer Gente que capaz Te felicita O lo que fuera Y eso está re bueno Como que están ahí No es que no están Sí, sí Y aparte de eso Como que cada vez Que mientras más sean Se van tomando Como más referentes Claro, sí, sí Se van animando Y es eso Como le decía también a Cris Es empezar a fomentar Este espacio Y que para el que sigan Sea un poco más sencillo Y la compañía Es re necesaria Es re necesaria Feas que nosotras También hemos pasado Y así como Acompañemos nosotras Como banda Queremos acompañar También a las chicas Como Que no nos vean Como una barrera Entre banda Y público Sino que somos Todas compañeras Y que estamos Para todos ellas Obviamente también Para los amigos Pero bueno Se sabe la diferencia De lo que pasamos Las mujeres Y lo que pasan Los hombres No, es que es re lindo Es re lindo Escuchar ciertas cosas A mí hay muchas canciones Que me han salvado Bueno, Cristian Él hace rap Y para mí Una banda chilena Que se llama Indomita Morphosis Que la recontra Recomiendo Es una loca Que Ay, te emocionan Las letras Es decir Mirá No estoy sola Ojalá que me hubieses Escuchado de machita Me hubieses ahorrado Tantas cosas Aguante Indomita Morphosis Este Bueno, también Cuando estaba junto Con tu compañera Ahí me fue La palabra Con Karina Con Karina Nada más Nada más Es re lindo Porque yo me acuerdo Que lo había ido a ver Sí, sí, sí Aparte le daba Le daba como también Otra Como otra energía Sí, una impronta Sí, como otra impronta También Yo sentía ganas También de tener Una persona Al lado Que le dé una impronta Diferente A la que le puedo dar Yo Y entre las dos Pueden ver Que podemos potenciar Y demás Claro Son como esos polos Muy necesarios Para Vamos a hablar hoy Un poco De lo que son Las intervenciones En la calle Las intervenciones artísticas En la calle Como modo de expresión De rebeldía Y acciones contestatarias Vamos a escuchar ahora Gatillo fácil Sudor obrero Toldito presente Y luego En común Y luego No sabe defender A aquellos derechos policiales Hay que saber Defenderse Hay que ser inteligentes Entonces vamos a hacer Con total normalidad Vamos a tocar Y si hay tiempo Desde que alguien Se baja de cala Vamos todos O pasamos la acción Nos quedamos viola Tranquilos y la pasamos seguido bien. ¡Qué le falta! Hay un lado de cabeza y la gente, la gente se cree superior, pero muere bajo la pala de la policía, de las guerras, de la CIA y del Vaticano, de la CIA y del Vaticano, de la CIA y del Vaticano. Nos platillean todo el día en la cabeza, pues ya sabemos que la mano está muy fea, y sus misiones nos esperan aquí afuera, intentando ya nos pasaron la vuelta. Está el obrero que llega muy cansado, ese tabaco sabe que lo está matando, las matorrales siguen explotando, y del obrero les importa un carajo. Y compartimos este sistema de mafotas, somos abestusos que nos vemos la cabeza, el desplazado, silencio de ignorancia, ya que las viejas se preocupan por su ganancia. Está el obrero que llega muy cansado, ese tabaco sabe que lo está matando, las matorrales siguen explotando, y del obrero les importa un carajo. Porque nosotros que producimos, en los pacientes a los recibimos, porque nosotros que producimos, en los pacientes a los recibimos. Porque nosotros que producimos, en los pacientes a los recibimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Coincidimos bastante, la verdad que cuando estuvieron acá pasamos re bien y mucho, mucho en común, mucho en común, los amigos. Sí, yo los he visto en vivo también y la verdad es que me gusta muchísimo el show que hace, aparte de los temas y el mensaje está bueno. Sí, sí, obvio. Está bueno. Sí, cuéntenos un poquito material, esto porque por ahí lo hablamos fuera de aire, pero para que sepa la audiencia que uno de los próximos planes de la banda es... Que se vienen cositas. Clásico. Se alejan más. Se alejan más. Cada vez se alejan más, pero bueno. Está difícil. No, pero sí, ahora estamos queriendo, bueno, nuestra guitarrista Kengi, ahora está en Buenos Aires, pero bueno, cuando vuelva, está en sus tierras, pero cuando vuelva tenemos ya la idea de meternos a grabar, estuvimos ya viendo más o menos con quién. Y bueno, ahora estamos con el tema de la búsqueda del batero, batera, que siempre nos estuvo haciendo el aguante de Naim, que no sé si nos está viendo, pero bueno, un saludo, te queremos mucho. Y que nada, estuvo con nosotras en nuestro debut y nada, con todas las fechas, todas las fechas a partir de ese momento. Y nada, ahora él está como en otras tres, cuatro bandas, está en Mercurio, en Muerte Violenta, en Viñas, así que nada, ahora estamos como... Él nos está haciendo el aguante para algunas cosas, pero bueno, para otras ya estamos en eso. Ya no les da el cuerpo. Sí, sí, pero todos los bateros tienen cinco bandas. Sí, tienen cinco bandas. Y todas tienen problemas. Vos a vos te salgan bateristas. Y todas tienen problemas, en todas las bandas. Sí. Una paciencia. La dificultad es el calendario. Claro. Sí, sí, juntarnos a ensayar siempre es un quilombo, así que bueno, nada, este... Así que si sos batera o atro. Eso. Vení. Eso, totalmente. Te necesitamos. Estamos en búsqueda, estamos en búsqueda. Y si no hay que clonarlo, bueno. Claro, sí. Sí, hay clonar al negro. Esperemos a que crezca mi hermanito y lo metemos así. Total. Tengo poquito, ya va. Sí. Bueno, con el tema de la grabación, la idea es que en un par de meses ya nos metamos a grabar un par de cosas, ya tenemos los temas armados, tenemos que terminar ahí algún que otro tema, pero ya están. Y sumarle la viola que se va a sumar también ahora en nuestra próxima fecha, es la idea de presentar a la nueva guitarrista que tenemos, que va a ser como sorpresa, porque nadie sabía que, todos sabían que estábamos buscando batera, pero no sabían que teníamos una nueva integrante. Vamos. Así que nada, estamos ahí con eso. No se puede decir todavía. No, no, no. No se puede decir nada más, pero... Se vienen, se vienen. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Viene ahí, viene ahí. Así que bueno, y sí, vamos a grabar un EP, no sé cuántos tenemos, tenemos siete, seis, siete, por ahí, que son cortitos, viste, nos duran un minuto. Siempre fue el tema, ahora más o menos llegamos, pero al principio siempre era un tema llegar a los quince minutos para tocar, metíamos cover, 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 porque no, con los temas nuestros no llegábamos ni en pedo, pero bueno. Después fuimos más o menos ajustando, fueron saliendo temas nuevos, así que ahora ya tenemos material como para meter. ¿Y se lo van a autoproducir al disco? No. ¿O van a ser para un sello independiente? Lo más probable es que con un sello, hay muchos organizadores que tienen y seguramente nos den el espacio. Sí, buenísimo. Sí, ya estábamos charlando todo eso. Y bueno, como hablábamos también, porque nos gustaría difundirlo con amigos o con gente de otros lados que nos han pedido. Y también para que la gente vaya escuchando más o menos lo que estamos haciendo. Como yo le comentaba, tengo amigos de otras provincias, de otros lados, que no nos pueden ver y tampoco podemos ir nosotros a tocar a sus provincias porque eso también cuesta un montón. Y está bueno tener algún material ahí en redes para que ellos vayan escuchando. Claro. Hasta que juntemos la guita para poder viajar y ir a darles un suyo a ellos. De poquita, de poquita. Pero sí, igual lo arrancamos en enero y se está pasando todo bastante rápido. La verdad que yo me esperaba todo esto, no sé, dentro de dos años más o menos y me sorprendió. La verdad que me sorprendió. Yo creo que tuvimos un muy buen recibimiento, sobre todo en el debut. Recuerdo un poco de que había mucha gente y estuvo bueno. Si miro los videos, me acuerdo. Es una borrada, es una borrada. Es una borrada. Aguante, aguante. Bueno, tenemos videos de maníaca, tenemos idiota y posesivo. ¿Eh? Para vos. Para quién es ese. No, no, él ya sabe, yo me pongo en modo despechada. Por más que no esté despechada, es un estilo de vida. Bueno, pero igual casi todos los temas hay alguna historia atrás. Este tema lo escribió Kenki, para una persona con la que yo había salido, que había sido violenta conmigo y tiene denuncias y demás. Entonces fue como un grito de furia de ella. Sí. Y escribió esta canción y armó este tema y la verdad que a nosotros nos encanta. Y a la gente también, se recopa, es muy corto también el tema, pero siempre va como con toda la pasión. Mire, como los temas son cortos, los junté a los dos. O sea, a la audiencia le cuento, va a haber videos en distintos lugares. Uno es en la isla de la paternal, si no me equivoco. El otro, si me ayudan, es en... No sé, el de diótipo asesivo. En Bula. En Bula. ¿Qué le pasa? ¿El de Bula o el de San Justo? Bula. Ah, el de Bula. O sea, los que tenemos en YouTube son en paternal y en Bula. Bueno, eso lo vamos a ver juntos ahora, Chino. Esto es Maníaca, en Viento de Rebelión. ¡Gracias! 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 Seguimos en Viento de la Rebellión y... ¿Ya pasaron los dos temas? ¡Gracias! ¡Qué grande! Esto nos pasa por hablar en el aire. Quedamos más perdidos. Bueno, bienvenida Lucy a la presentación. Queda como un... ¿No te ves? ¿Nos amuchamos para aquel lado? ¿Dónde está mi micrófono? ¿Dónde está mi micrófono? Entró diciendo. ¡Qué grande! ¡Su amigo! ¿Dónde están los juguetes? Bienvenida Lucy. ¿Cómo estás? ¿Llegaste bien al estudio? ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Un poquito más. ¿Se escucha? Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. Yo tomando agüita. Qué piola encontrarles. Era prometedora la grilla, la hoja de ruta, como dice Carlos, del día de hoy. Así que contenta, contenta de estar. Feliz Viernes, querida audiencia. Gracias por estar ahí. Y bueno, nada. Sigo escuchándoles, ¿eh? Los estaba escuchando afuera. Tenemos por ahí también... Hoy se casó el Pela, quien hace los audios de este programa, y nos envió. Él es un fanático de los audios, nos mandó un... ¡Torta! ¡Ah! ¡Que querían! No, ni siquiera. No, no. Él me cuida como diabético. No, mandé un audio. ¿Y no usas qué? ¿Él está? ¡Ah! ¿A quién era el audio? Así son. Así son. Vamos a escuchar el audio del Pela. Hola, Carcas. Hola a todos los oyentes de Viento de Rebelión. Les habla el Pela, Francisco, el cofundador del programa, que bueno, ya después me tomó la posta del Carcas y siguió con eso tan lindo que es Sebastián de Resistencia, que es el programa. Y, bueno, quería agradecerte, Carcas, por los saludos y todo eso. Yo estoy viviendo un momento muy bueno. Hoy me caso con Constanza, mi amor. Y, nada, bueno, te quiero mucho, Carcas, y a todos los oyentes de Viento de Rebelión, que empezó siendo un sueño colectivo con Mariano, Pampín, con Hugo Heavy Punk, con María, con otros compañeros que ahora, Pablo Metrallero, empezó haciendo eso y con la idea de que sea un bastión de resistencia dentro del heavy metal, con una expresión, como una expresión de contracultura. Y, bueno, muy contento y quería saludarlos a todos y hoy a la noche los escucho. ¡Qué grande! Hoy a la noche los escucho. Hace otras cosas. Pela, querida. Compartir. Es viernes a la noche. No vengas a rodear. ¡Disfrutá! ¡Disfrutá! Primera noche de casados, escuchando Viento de Rebelión. ¡Dale! ¡Pela! Se te va a ocurrir hace algo mejor. ¡Salud, hermano! Y disfrutá. Pásenla linda. Salud ahí a la compa. ¡Salud, Constanza! ¡Que viva la mamá! ¡Te llevas algo! ¡Te llevas algo bueno! ¡Es que puede pasar! ¡Claro! ¡Eso es otro mito también! ¡Otros lo hacemos escritos! ¡Damos saludos por la radio! ¡Tenemos! ¡Yo tengo seis perros! ¡Yo me voy con Victoria, currucándola! ¡No, la mamá la petición! Che, bueno, tenemos un poquito de acciones callejeras, contraculturales. Hemos visto que ahí estábamos en una camper de la Comunidad Come en aquel momento. Ahí desde la contracultura se organizó un recital. Se organizó una movida. ¿Tocaron ustedes? ¡Contale un poquito, Cristian! No me acuerdo mucho. Parece que tocó mucho... ¡Fue también el verano! ¡Fue un verano largo! ¡Fue un verano largo! No, bueno, que... Como que siempre con la música, como que siempre estuve metido en movidas más de causas. En vez de estar tocando en boliches o movidas, generalmente siempre toqué apoyando estas cosas. Entonces siempre me tocó tocar en la calle, tocar en lugares donde sabía acampes. Y este ha sido uno más de tanto, en el cual para mí también fue medio desilusionante porque después esa gente terminó transando con Macri y demás. Pero bueno, siempre toqué para movidas de Monsanto, contra la violencia policial, esto, lo otro. En realidad todo sí. En un momento anotaba todos los recitales que veía. Era jornada, 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 jornada. Jornada y eran cientos, cientos de jornadas. Y bueno, es el lugar donde yo decidí desde mi parte artística posicionarme porque el contenido que tengo en mis letras son muy explícitas o directas o, bueno, pueden ser metafóricas o poéticas, pero tienen un contenido político muy marcado. Entonces yo quería respaldar esas cosas que yo escribo con esto, ¿no? Bueno, está. Entonces se va a hacer un festival porque despidieron a no sé quién en movidas porque está preso. Pero bueno, ahí estoy apoyando las cosas. Eso también me ha restado también en mi parte artística que yo pueda crecer más, qué sé yo, en una exposición, en un lugar que yo tampoco, no me interesa mucho estar. Es como que prefiero llevarlo por ese lado. Con todos los grupos que tenía, después con Terror y Miseria, que era una banda Hardcore Punk, también era igual. Terrible banda, Terror y Miseria. Tuve el lujo de verla el año pasado, ¿no? ¿Tocaron? Ah, sí, sí. Un saludo para Judy. Yo así lo conocí al Cris. Yo cuando estaba haciendo dibujos, yo también más que nada la parte de dibujos es más política. De repente ahora sí me puse como a invisibilizar los... Me puse a invisibilizar a los invisibilizados, me trae. Pero en un comienzo eran cosas así más políticas. Y me acuerdo que había hecho un dibujo de la Mimo, cuando la mujer cantaron en Chile en la revuelta. Y yo puse una frase que le había encontrado por ahí, viste, dentro de la movida. Y de repente me habla él y me dice, eso es de Terror y Miseria. Eso lo escribí yo. Eso lo escribí yo. ¡Eso lo escribí yo! ¡Guau! ¡Perdoname! ¡Pagá las regalías! ¡Pagá las regalías! ¡Pagá las regalías! ¡Pagá las regalías! ¡Perdóname! ¡Mirá! Me hablaron de Ecuador, me hablaron de Portugal, de un montón de lugares! Y también un montón de gente diciendo aguante Terror y Miseria. ¡Claro! Sí, Terror y Miseria es muy conocido. ¿Dentro de la movidita? Sí. Además Anarco Pung y demás. Claro. Y internacional. porque acá tuvo como una proyección más internacional, nosotros también estuvimos viviendo en Barcelona bocha de años y tocando allá, entonces tocamos en México, en Chile, en Uruguay, en bocha de lugares. Sí, sí, se corrió mucho la bola con eso. ¿Se puede saber cuál es la frase en cuestión, por favor, para el público? Lo puedo buscar, lo busco para la próxima tanda y lo digo. Eso pasó en el verano del 77. Mientras escuchaban de reí. Chino, vamos a la tanda y después seguimos con Maníaca. El aguanta el metal, sábado 17 horas, podés escucharlo en www.elaguantalmetal.ca Rompiendo el sonido, miércoles 23 horas, podés escucharlo en www.rompiendelsonido.com En la sangre, martes de 20 a 22 horas, podés escucharlo en www.radios-argentinas.org barra radio-municipal-general-rodríguez Ah, sí, si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput, desde el lugar de las utopías. No me detendrán, martes de 22 a 0 horas, podés escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Tornado de almas, los martes de 22 a 23 horas, podés escucharlo en www.radioallen.com.ar Hellraiser, los lunes de 18 a 20 horas, por www.mixtaperadio.com.ar El Centinela, jueves a las 22 horas, podés escucharlo en www.boxrock.com.ar Radiocaput.com Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hierro y Acero, miércoles de 21 a 23 horas, por www.radioallen.com.ar Apura Sangre, martes a las 19 horas, podés escucharlo en www.apurasangreradio.com Diabolus y Música, viernes a las 21 horas, podés escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Enfermo Metal, sábado a las 17 horas, www.gibowattradio.com.ar No detengas tu motor, sábado a las 17 horas, podés escucharlo en www.radiotv.ar barra digitalfm. Viento de rebelión, escucharon por Radio Caput. Seguimos en vientos de rebelión. Uh, viene la editorial. Bueno, igual, antes de eso quería comentarles la frase que había escrito de terror y miseria. ¿Qué la dices? Con el dibujo de la mimo. ¿Querés decirla vos, que es tuya? No, no, decíla vos, hacérmelo. Nuestra. Ah, no es verdad. Ese verano fue tremendo. Rayo colectivizador. No somos esclavos, no somos amos, no somos señores ni tampoco vasallos. No somos resignados llorando en el cemento, somos como flores irrumpiendo en el cemento. Somos como llamas ardiendo en la oscuridad, luchando día y noche por la libertad. Hermosa. Aguante. Te quiero, Cris, te quiero. Tenía muy pocos años. Todavía creía en el amor. Ay, no, que no escuché el pela. Éramos románticos. Yo sigo haciendo una remosticona igual de la ideal. Siempre. Carajo, qué. Ay, qué utópica. Mi única vida, dejame ser en paz. No, para mí fue muy lindo también eso de que lo dibujes vos y verlo y fue, me emocionó. Por eso te escribí. Vamos. Te escribí en su momento como que me había emocionado porque hayas hecho un dibujo con una frase mía vieja, aparte, de las primeras letras que escribí, de una larga lista de letras. Sí, aguante, aguante, aguante. Bueno, ahora, como todas las noches, llegó el momento de amargar un poquito la situación. Pero bueno. Más de 200.000 despidos registrados, propuesta de decreto para aumentar la edad jubilatoria, porque con 75 años aún les queda algo por exprimir. Salarios que rondan la cuarta parte de tu canasta básica, donde queda bien en claro el planteo de una guerra, la del burgués contra el obrero. De vuelta un capitalismo cada vez más despiadado, siguiendo los planes de las mismas figuritas de siempre, donde las privatizaciones de servicios y acuerdos entre patronales generan una brecha cada vez más grande entre las clases. Porque lo que sí privatiza es el derecho a una vida digna. Retienen comida disfrazadas, a cuentagotas incrementan paritarias, cierran accesos a cualquier lugar que no sea urbe o no generen lo suficiente, reducen puestos, reducen profesionales, porque un obrero es gasto del Estado, quieren hacernos creer. Que demos las gracias por la oportunidad mientras nos agujerean los bolsillos y vulneran nuestros derechos. Que no la vemos, que pagamos poco, que no gritemos, que nos dé bronca al empleado que gana más. Cuánto más despojo, cuánto más sacrificio, cuánta más frustración. Que la brecha, que no olvidemos que los de arriba vienen por nosotros, que el cansancio y el miedo no desmotive, que la bronca sea vertical, que por ser horizontal nos gobiernan estos cipayos de lo imperial. Vamos a escuchar un tema de... Tranqui. Disidente inmortal, si la vida es una guerra, que viene muy bien para estas palabras brillantes. Armadura de cuero, y el pelo largo en el viento, si nos tienen miedo, es porque somos libres. El sentido en fuego, la llama libre del viento, si nos tienen miedo, es porque somos libres. Si la vida es una guerra, que viene muy bien para estas palabras brillantes. Si la vida es una guerra, que viene muy bien para estas palabras brillantes. Y la vida es una guerra, que viene muy bien para estas palabras brillantes. Amantes de los fierros, si nos tienen miedo, es porque somos libres. Si la vida es una guerra, vamos a guerra, vamos a morirnos. Si la vida es una guerra, vamos a guerrear, vamos a morirnos. ¡Gracias! 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 Vientos de rebelión. Bueno, seguimos el programa, agradecemos a Kiara que tiene que ir a laburar y aún así está acá haciéndonos el aguante. La que quiere puede, la que quiere puede. Vos al frente de la banda, mujer, proletaria, bien, bien, felicitaciones. Y sigue sonriendo, aguante. Y con todo el aguante, y con todo el aguante. Genial, che, la verdad que tremenda la banda, tremendo maníaca. Gracias. Es bueno que haya, además, gente, eso es lo que decían mujeres, gente que haga crossover y además ver una banda con mujeres al frente haciéndola. Sí, y aparte también por las edades que tenemos nosotras, que no lo voy a decir para que no se sientan mal. Pero bueno, también es esto de que a los chicos o chicas que quieran arrancar con la música, tampoco lo vean como algo difícil. Porque nosotras podemos y ellos también pueden, porque a veces es como, bueno, ellos que son grandes y pudieron, o porque, no sé, tienen trabajo, o porque ahora que son, que, no sé, que tienen sus estudios y cosas así. Pero no, no, nosotras pudimos, con ganas se puede. Me parece un mensaje re lindo, re lindo de parte de una mujer joven decir, vamos, acá podemos con todos. Claro, sí. Y bueno, y si no pueden, estamos nosotras también para ayudarlos. ¡Vamos! ¡Esa es que tú, va, chao! ¿Y a la más solidaria? Estas son las mujeres. Bien, bien, bien. Aprendan. Una pregunta, porque llegué tarde. Bueno, el tema de barrio y de aseo es eso. Quería saber, yo me he paníaca, ¿de dónde surge? Ah, esa en realidad la había pensado, Kenky, que es nuestra literarista que, bueno, nos está mirando, así que, hola Kenky, se llamamos. Kenky de San Luis. Kenky es de San Luis. Es re lindo, San Luis. Seguían disociando. Había pensado en algo con el término manía, maníaca, y ella había pensado en algo más como maníacas, pero a mí me parecía que era algo muy directo, ¿no? Y me molestan los nombres así, no puedo soportar que no haya metáfora. Entonces, bueno, nada, no sé, se me ocurrió sacarle la S, nada más. Fue como, dije corta. Faltaba poesía. Sí, faltaba un poco más de idea. Idea, pero nada, o sea, el nombre más que nada se le ocurrió a ella y lo cerramos medio así como entre todas una vuelta que, de las primeras veces que nos juntábamos, que íbamos a la casa de una chica que nada, no es más parte de la banda, había estado como medio en el principio. Y nada, salió ahí, maníaca. Y bueno, con K, no sé, porque pintó. Está bueno. Está lindo, estéticamente que era bonita la K. Está bueno. Es muy punk. Es más complicado. Es como, no somos lo que estás esperando. Siempre pensaba, pensaba, porque lo había visto en los volantes, verde, pero cuando lo vio en el ojo dije, bueno, está mejor todavía. No, sí, es rojo, no sé por qué salió verde. Sí, a veces se manda el rojo, no sé por qué sabe lo que quiera. Eran daltonicas las fotocopiadoras. Pero nosotros somos tan buenos. Todo bien, soy re comprensiva. Mándale Foxy. Mándale Foxy. Mándale Foxy. Rosita bebé. No me importa el color. Y aparecen las piedras, ¿no? Y el logo también lo hizo Kenki. Sí, sí. La tipografía del logo, el color, todo. Bueno, todo esto lo empezamos igual con Kenki. Yo con ella la conocí. Ya de por sí igual, como nos conocimos, es todo lo que es la banda. Porque nos conocimos el 8 de marzo en una marcha. Mirá. Yo estaba con un grupo de chicas que también son dos feministas, pero del ambiente del rock and roll. Y estábamos haciendo una intervención en Santiago del Estero y Rivadavia. Y bueno, yo había puesto un flyer diciendo que íbamos a hacer un poco de mujeres, que la que esté sola, que se quería venir con amigas, que se sumen. Y ahí me habló ella para ir. Porque ella, bueno, como es de San Luis, no conocía mucho. Y nos conocimos ese día. Y fue re lindo. Entonces ya, si la banda arranca desde ahí. Ya se encontraron haciendo pobres y chicas. Ya se ve. ¿Qué podrás hacer mañana acá? Claro, de lo que vamos a hacer. Y bueno, después nos hicimos amigos de otras chicas, armamos grupos y empezamos todo como una joda. Como, che, estaría bueno hacer una banda. Y si hacemos, son muy viejos. Claro. Y después Kenky dijo como, che, posta, hagamos una banda. ¿Viste? Como, querés hacer algo, dale. Y yo le dije, yo no sé hacer nada, amiga. O sea, no sé hacer absolutamente nada, pero vos decime qué hago, yo aprendo. Y en un momento no conseguíamos bajista, hasta que llegó Rena. Y yo dije, bueno, me compro un bajo, toco el bajo. O sea, aprendo a tocar el bajo. Hasta que llegó ella a salvarme, porque no iba a aprender nunca. Pero bueno, me metí a cantar también de cara rota. Y salió, y salió bien. Y está yendo todo bastante bien. Mejor de lo que me esperaba, la verdad. Pero bueno, el mensaje de la banda es totalmente ese. Si ya arrancamos así, vamos a seguir así. Y bueno, y así nos fuimos armando. Después lo tenemos a Naim, que desde el primer día nos dijo que sí, para hacernos la segunda en las fechas. Pero obviamente que queremos que la banda sea todo femenino. Así que lo mismo, vuelvo a repetir, si hay alguna mujer batera. Bueno, y me compro una batería y la pongo. Si no, me tengo que poner a tocar la banda yo. Yo fui a batería un año a los 15. Bueno, pasaron 15 años, pero si quieres. Dale, dale. Pasaron cosas. Antes de Naim, nos había hecho la segunda al principio, cuando recién arrancábamos, que nos estuvo bancando un montón Nico de Bestia, el cantante de Bestia. Salud para Bestia. Y todos los pibes de Bestia, que nada, íbamos hasta allá, hasta la plata. A ellas hacían un rey arriba, ensayar siempre. Pero bueno, a ellas también, muchas gracias, porque siempre nos dieron el espacio y nos re bancaron. Y siempre nos ayudaron un montón también a arrancar, a alargarnos, digamos. Porque eso también era un miedo que fue... Porque como éramos nuevas, bueno, ellas tienen como más escenario que nosotras. Y era como la primera vez para nosotras en todo esto. Y ellos nos apoyaron un montón y nos enseñaron también un montón. Así que gracias a ellos. También hay hombres buenos. ¿Escuchaste eso, Chino? Censuralo. Aguante Argentino de Merlo, qué grande. Ay, mi mamá. Hola, por favor. Vamos a las pibas. Mirá cuántos mensajes que... Qué grande. ¿Cuánto toca manía que están preguntando? Ay, ese es mi viejo. Hola, papá. Tocamos ahora el 17 de agosto para el cumpleaños de Frantic, que tocamos con... Bueno, Frantic, Viñas del Trash, Opresor y Ciclofora en primer piso. Ciclofora, salud para los chicos de Ciclofora. Ay, que no me caga pedo, dice, dejá de decir la isla de la paternal es el centenario metálico. Y tiene razón. Me corrijo, me corrijo. No, no nos estamos. Me disculpas. Para decir la ubicación. Sí, nos pusiste eso a propósito. Lo puso callejú, oscura el chino acá. Estímame, me censura. No, no, toma. Aparte, después en los videos, si tenés una bandera atrás que te dice... Centenario metálico. Centenario metálico. No, la isla de la paternal. No, no le diga la isla de la paternal. Digamos la ubicación. Ya al aire libre, todo le ponen. Aguante. Así que buenas años. Un poquito más acerca también de las letras de maníaca. Bueno, eso. Como estábamos comentando antes, es todo desde el lado de la bronca, ¿viste? Siempre me encanta la bronca. Con todo, como decía yo, sobre las situaciones que vivimos nosotras como mujeres en la calle, el acoso, el espacio que se nos da, y también un poco sobre la situación que estamos viviendo todos los argentinos en el país, de la gente que nos mira desde arriba, de lo que pasamos, bueno, no sé, la gente que vive en las villas, por ejemplo, que obviamente la tenemos más difícil. Así que nada, el mensaje es ese. Son diferentes, obviamente, pero se une. Siempre está puesto como desde el mismo lugar, de que, bueno, sobre todo ahora, en estas épocas muy complicadas, no solo para el under y para la movida, sino, bueno, para todo el país, que están puestas un poco desde la idea de que, nada, un poco la comunidad de que, nada, o sea, estamos nosotras acá y te decimos esto porque te entendemos, y del otro, bueno, nada, también es una crítica, es como medio una cosa de ambos lados. Tenemos solamente una letra que es medio un cliché del género, que es borracho al mosh. Claro. Que nada, un borracho al mosh no tiene mucha ciencia. Ah, bueno. Pero después, en general, sí, como que se fueron desarrollando las letras más politizadas. Sí, yo lo pensé porque, obviamente, que es nuevo después de tanto tiempo, que aparezca una banda de chicas que hagan trash, y la gente le va a interesar y se va a empezar a investigar, a ver qué onda las letras y demás. Y lo que yo no quería era que escuchen, que no critico, obviamente, que me encanta, que lo que hacen la gente que hace crossover trash, que es como, como ella decía, como, ah, birra, ah, fiesta. Claro, fiesta, locura, verano de 77. Que está buenísimo, a mí me encanta, pero sé que la gente como banda como mujer va a investigar un poco más. Entonces quería dejar otro tipo de mensaje. Aguante, es que justamente hoy yo lo había convocado también a Cris, más allá de que la agarraba, después, bueno, quiero interesar un poco más en el tema, pero la convocatoria era eso, era el arte como herramienta de lucha. Sí, sí. Ya sea desde el heavy metal, o sea, más allá del género, realmente, y sobre todo en estos momentos me parece totalmente necesario que agarremos las herramientas que tengamos, sean pocas o sean muchas, mucha audiencia o poca audiencia, realmente para movilizar todo esto, porque nos estamos dejando pisotear de una manera, y la gente, bueno, todos los días a mí me llegan diciendo hasta cuánto más, hasta cuánto más, y así es. Sí, la gente tiene mucho miedo también, movilizarse es muy complicado. Bueno, por eso que, o sea, es aprovechar la audiencia, que sabemos que vamos a tener como algo nuevo, y darles ese mensaje de, che, mirá lo que está pasando, lucha por esto. Yo siempre acabo lo que digo en el programa, que para mí la prioridad, lo que más prima en este momento es el cuestionamiento. Entonces, que ya ustedes, con una letra, con una sola palabra, con una frase del estribillo, ya lo saben cuestionar de algo, ahí empiezan a hacer todo, ahí empieza la investigación, después la organización, después la movilización, y de ahí me parece lo que más prima es el cuestionamiento. Así que aparezcan ustedes en escena, con la presencia que tienen, con el grito de furia que tienen encima, la verdad que, mis felicitaciones. Sí, felicitarla también, con el Lore hablábamos, justamente estábamos escuchando una banda de crossover, más moderna, y le digo, pero mirá esta banda de esta zona particular, no quiero polemizar de si es la Bahía, si es San Francisco, porque son polémicas de tru al pedo, que no, no, que no me quedé pedido, mirá, mirá estas bandas, mirá estas bandas, son sumamente políticas, le digo. Entonces, vos fijate como las compañeras de maníaca toman esto, y hacen un mensaje político, y encontrás una cantidad de bandas, las mismas características, haciendo el mismo estilo, pero que le cantan a La Velocidad y al vino, que a mí no me molesta, no es que me va a poner en moralista, ni en testigos, pero fíjate que el género no nace así. Obvio, es lo mismo que yo decía, porque la gente... El género nace siendo contestatario. Claro, como hablábamos recién, que llega el fin de semana y querés salir a despejarte un poco, y entonces, por eso también está bueno ir a escuchar alguna banda que te hable de otras cosas, que es lo que no ves todos los días. Porque en la semana te rompes la cabeza con la gente en la calle, con lo que está pasando, con lo que vos vivís en tu casa, y decís, bueno, llega el fin de que quiero escuchar algo, otra cosa. Un poquito más tarde. Igual es muy lindo cuando salgo a la calle y se revuelve y le escucha una y da de los trabajadores. ¡Vamos! ¡No, no hace falta! ¡Vamos, Mariel! Y por eso también queremos, o sea, cuando tocamos, que aparte de sí pasarla bien, escuchen y presten atención en las cosas que queremos transmitir y el mensaje que queremos dar. Aparte creo que ahora, la música de ahora, digamos, que predomina la gente, digamos, no está tan politizada, la verdad. Es como una época en donde no se habla de nada sobre las clases sociales. Siempre está, es como un poco desde el individualismo y también desde la boludez. No critico, digo, nada, el que le gusta, le gusta, está buenísimo. Pero, nada, me parece que también está bueno eso, recuperarlo un poco, ¿no? Y no hablo del heavy, hablo posta de las movidas de ahora. Hay un re vacío cultural. Hay como un re vacío cultural y no se charla mucho de lo que está pasando. O sea, inclusive artistas que con la llegada que tienen no se animan tampoco a hablar de lo que está pasando. Muchos que sí, pero muchos que no también. Que no quieren porque después, viste, no, que no escuchan porque después me vienen a funar o en lo que fuere y eso también se pierde un montón. También pasa que no están acostumbrándose a la tibieza y se nota mucho. Sí, sí, sí. Porque hay una sociedad quizás más ignorante políticamente, porque también en lo que hablábamos una vuelta, no se habla de política, no se habla de religión. Sigamos así y aparecen todos estos baches. Yo creo que a veces se habla mucho y no se hace tanto. Porque también eso me ha pasado de, en lo personal por ahí, yo no sé, lo vivo desde otro lado. Para mí todos los días es un activar constante. Y de repente veo que capa, panata, dice, ay, juntemos, no sé, cosas para los mapuches. No, es un insulto que esa persona para irse a reventarse la cabeza use una causa para tener algo piola de qué hablar. Porque tampoco sirve un tipo de difusión así. Entonces está bueno como esto, les escuchaba, y por otro lado yo la veo por ahí, ve distinta, y decir, qué piola poder intercambiar distintos puntos, ¿no? Porque esto del cuestionamiento, así es re necesario, pero ¿de qué sirve cuestionarte todo, todos los días si te vas a ir a reventar, escabeando, y no vas a poner el cuerpo en nada? Porque el arte es re importante, es como el transporte, ¿no?, del alma, de la materia. Pero también, o sea, si no trasciende un poco más, y en eso celebra un montón estos encuentros. Porque hay tanto potencial artístico, hay tanto potencial humano, intelectual, y también material. Entonces que se puedan dar, y que las personas puedan plasmar ideas. Porque por ahí no todos van a poder escribir bonito, o agarrar y decir, bueno, agarro un micrófono, comunico, saco fotos, opero, no sé, un montón de cuestiones, ¿no? Y desde mi lugar, ¿qué hago? Y bueno, hay personas que ponen el cuerpo, y también son re valiosas. Y por ahí eso, ¿no? Que el cansancio no nos haga esperar a que venga el viernes para sentirnos libres. Que todos los días de nuestras vidas sea la libertad de lo que nos mueva. Aunque sepamos que estamos en un mundo capitalista, que tenés que tener mango, que la comida, ¿viste? Pero bueno, huertiemos, muchachos, huertiemos. El problema no es el calendario, el problema es el sistema capitalista. Totalmente. ¿Vamos a la pausa, Chino? ¿Te parece? Y después tenemos una comunicación con una comunidad, no les quiero adelantar nada. Pero vamos a tener un llamadito. Se vienen cositas. Se vienen. Ah, sí. Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Frecuencia metalera, martes a las 20 horas. Podés escucharlo en www.radiocapital.com.ar Esquilación, miércoles a las 18 horas. Podés escucharlo en www.matanzaradionet.com.ar El automata del metal, miércoles 19 horas, por fmsoz.com.ar Territorio y radio, miércoles a las 21 horas. Podés escucharlo en www.fmfénix.com.ar El vuelo del dragón, miércoles 20 horas. Podés escucharlo en www.metalargentumradio.com.ar Viento de rebelión, escucharlo por Radio Caput. No nos detendrán, lunes a las 20 horas. Podés escucharlo en www.matanzaradionet.com.ar Pogo y aguante, los lunes a las 20 horas. Podés escucharlo en www.generalrodríguez.gov.ar Barra Radio, más activa radio, martes a las 15 horas. Podés escucharlo en www.radiocapital.com.ar Rockero indomable, martes a las 19 horas. Podés escucharlo en www.mundoradio.rocker.com Ideando la fuga, martes a las 19 horas. www.radioculturaljcp.com.ar Mientras todos duermen, algo muy extraño ocurre en los laboratorios químicos R. Seguinos en Twitter, arroba Radio Caput, o en Facebook, Radio Caput. Hierro y Acero, miércoles de 21 a 23 horas. Por www.radioalem.com.ar Apura Sangre, martes a las 19 horas. Podés escucharlo en www.apurasangreradio.com Diabolus y Música, viernes a las 21 horas. Podés escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Enfermo Metal, sábado a las 17 horas. www.gigowattradio.com No detengas tu motor, sábado a las 17 horas. Podés escucharlo en www.radiotv.ar barra digitalfm. En Caput, digo Capusoto. Son todobrones. Pasan cosas. Los liberales me fascinan. Señor, se robaron un PBI. He notado en esta radio que estaban todos condiendo PBI, que se robaron. Es una vergüenza. Son todobrones. La vida ahí me comiendo un sándwich de PBI, de salame y queso. Son todobrones, señor, se robaron un PBI. Radio Caput. Parece que hay un combate ahora el sábado por Spade, Dylan contra Alcárdenas. Esas cosas. Los liberales me fascinan. Sí, sí, sí. No me detendrán. Martes de 22 a 0 horas. Podés escucharlo en www.mixtaperadio.com.ar Tornado de almas. Los martes de 22 a 23 horas. Podés escucharlo en www.radioallen.com.ar Hellraiser, los lunes de 18 a 20 horas, por www.mixtaperadio.com.ar El Centinela, jueves a las 22 horas. Podés escucharlo en www.boxrock.com.ar En Caput, había un viejo. Pasan cosas. ¿No, Roberto, me dice así? Si uno tiene un amor, una muchacha. Una cosa que le anda por la piel y por todas partes. Digamos Buenos Aires. Digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema. Y pasa algo. Ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle. Odeadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos a matarlas. Matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia. Y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea. Y además decir, como un rezo. Casi obligatorio. Yanqui hijo de puta. Todo lo que yo. Enseñárselo a los chicos. Radio. Radio. Caput. Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo, en Caput. El Aguanta el Metal, sábado 17 horas. Podés escucharlo en www.elaguantalmetal.ca Rompiendo el sonido, miércoles 23 horas. Podés escucharlo en www.rompiendolesonido.com En la sangre, martes de 20 a 22 horas. Puedes escucharlo en www.radios-argentinas.org Barra radio-municipal-general-rodríguez. Vientos de rebelión. Vientos de rebelión. Vientos de rebelión. Vientos de rebelión. Vizo. Campeete. ¡Gracias por ver! 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 utilizan, porque hoy día parece más importante ver qué opina un payaso disfrazado indio que ver a un hermano que esté muriendo y hambre. Totalmente, me parece maravilloso que lo traiga también, porque esta cuestión de la virtualidad que tanto sirve, igual en eso francamente desde mi lugar no desmerezco el rol de las redes de nuestro lugar, porque para muchos termina siendo una herramienta necesaria hermano, pero también esta cuestión de lo puntual, de lo concreto, de que está todo bien con compartir una imagen y hacernos hasta dueños de discursos de lucha, cuando francamente no movemos un dedo, no ponemos el cuerpo de manera genuina en acompañar a nuestros hermanos, hermanas, hermanas, que sí ponen el cuerpo y terminan en situaciones tremendas como lo es la cárcel. ¿Algo más que le gustaría agregar hermano? ¿Cómo podríamos hacer para colaborar con su comunidad, por ejemplo? A mí me gustaría también saber dónde están esos hermanos que están dejando también dejar morir como a loncos, dejar morir a los viejos en el campo, que no se acuerdan de ellos más que para una foto, para un junio tripanto. A esos gente mapuche les digo que tomen conciencia, que vengan a conocer lo que está pasando en el territorio, que dejen de estar encandilados en esas grandes ciudades, que a lo único que lo llevan es a perder tiempo, que no se conformen con esas sonrisas que le hacen los poderosos, que vengan a defender la naturaleza donde nacieron, la tierra donde murieron sus ancestros, que no se vayan a perder en el taberinto ese gigante de Buenos Aires, ese coso de concreto gigante que hay que parece un gran cementerio. Andan deambulando como espectros adentro de las calles de Gran Buenos Aires y se olvidan que tienen la llanura donde están enterrados sus abuelos. Y los pocos viejos que quedan con tanta tecnología, redes sociales, ya se olvidan de visitarlos. A eso me refiero cuando digo que los hermanos nos olvidamos de los viejos. Y nosotros acá hoy día sufrimos el atropello de estos huinca, que nos siguen envenenando en la tierra, como les digo, que nos siguen enfermando los chicos y nos tienen arrastrando atrás de un hospital allá en Buenos Aires cuando se nos enferma una criatura, cuando se nos enferma un viejo, que no nos dejan ni siquiera la libertad de tener un caballito por no tener pasto. Imagínense habiendo tantos campos nosotros ahí rezongando con un pedazo de tierra. La injusticia que sabemos que fueron campos vendidos por un poco de vino, por un poco de hierba. Ciertamente. Hermano, también le quería comentar para cerrar esta conversación, qué le gustaría como cierre. Primero eso, cómo podríamos contribuir con su comunidad, de qué manera se podría colaborar concretamente, qué sería lo más necesario en este momento para su comunidad de parte de nosotros, qué mano podríamos dar. Y segundo esto, tener en cuenta que esto es un programa de música heavy metal que tiene una impronta rebelde, antifascista, y agradecemos un montón que los hermanos tomen la palabra, porque si no siempre terminamos cayendo en esto, ¿no? El folclorismo de utilizar a los pueblos originarios para tener un discurso bonito, para hablar de las energías y de las fuerzas, y sin embargo los que ponen el cuerpo y la padecen son las comunidades y los más incomunicados, que en realidad por el contrario, son quienes están con la conciencia despierta y comunicados con sus territorios. Pero bueno, cerrando esta conversación, ¿de qué manera podríamos concretamente contribuir con la comunidad en la que está usted y qué mensaje le quiere dejar a la audiencia del programa? Yo para mí lo mejor sería, para ayudarnos nosotros, que por suerte de comer todavía no nos falta, es que con ese poder que tiene el heavy metal, vayan a cortar las rutas, vayan a hacer un poco de ruido. Yo no puedo creer que todavía el consulado del Gran Buenos Aires no se haya entregado una carta pidiendo por la libertad del lonco facundo. Nosotros le queremos dejar un mensaje a la gente, que si se queda en los escombros que va a dejar el terremoto que venga el día de mañana, van a quedar sepultados ahí bajo esas antenas, bajo todos esos edificios. Que vengan, que escampen para el campo, y si están en la ciudad y no pueden salir, que hagan ruido, que quemen gopa, que hagan lío, que hagan escuchar la voz, para qué están los medios de comunicación, para qué el espíritu ese del heavy metal tan poderoso lo tienen ahí reprimido, que salgan a escupir la verdad, que salgan a venir a hacer un poco de ruido de en serio, no esos ruidos entre cuatro paredes de guitarra eléctrica, que lo usen para incentivarse, para romper algo, para hacer llamar la atención. ¿Cómo se piensa que Maldonado murió? No murió tras de un celular, tras de una computadora, murió cortando una ruta. Si Maldonado también eran del heavy metal, del punk, todas estas cosas, como lo es nuestro hermano Lonco. Nuestro hermano Lonco Facundo fue heavy metal, pero, consecuente con lo que escuchaba, no quedaba atrás de un argumento, de un teléfono. Salía a replicar su lucha rebelde en los campos, acompañando a los viejos, luchando contra el fascismo verdadero que están acá los dueños de los campos. Ese es el fascismo verdadero. No esos intentos, pichones, oligarcas, piojos, resucitados, que están viviendo en los grandes pueblos. Ellos son víctimas, son empleados, empleados, la ambebota del sistema. Acá la torta del pescado gordo se corta en el campo. Por eso les pedimos que si quieren hacer algo por nosotros, hagan ruido, hagan lío, hagan, pudranla, como quien dice, para que se escuche. ¿Qué le van a tener miedo? Está preso. ¿Quién no estuvo preso alguna vez? Y si está preso uno bien orgulloso, está preso por algo importante, no por droga ni por pelea. Contundente, fuertes palabras. Inspirador. Y bueno, Elías Garay presente, Rafita Nahuel presente, y otra vez Chaltumay, también por tus palabras, por la fuerza. Y bueno, loco, activarla, corta la hocha. Gracias, Bracho. Fuerte abrazo. Cortamos la llamada, hermano. Estamos en comunicación. Y seguimos, Carlos, ¿querés llevar la hoja de ruta? Usted que tiene volante. Impresionante, ¿eh? Muy buenas las palabras de Bracho. de la comunidad mapuche, de los toldos, agradecidos, agradecidas por estas palabras, que son bien sentidas, que son bien claras, bien directas, y como tiene que ser, ¿no? Totalmente. Es que cuando estás ahí es... No hay otra cosa que pensar, no hay tibieza, no hay vuelta que darles. Hay que estar ahí. Es el sentir constante, totalmente. También quiero agradecerle mucho a Mir, que iba a venir para acá hoy, y vamos a hablar todo el tema del arte contestatario. Queríamos hablar justamente de eso, de cuáles son las herramientas que tenemos, cuáles son las luchas que abogamos, cuáles son las metas que intentamos llegar con todo esto. Pero, bueno, la gripe no lo permitió. Pero le agradecemos esto, le agradecemos también el llamado a la comunicación, y esta intervención es todo gracias a Mir. Así que te agradezco un montón, y espero que te mejores pronto, y puedas venir alguna vez al programa. A ver, me podré, Mir. Pronta recuperación, amigo. Remedios naturales ahí para... Yo le dije, venía la dietética que yo te lleno de quita anticripal. Yo a todo el mundo le ofrezco. Pero, bueno, justamente eso, la convocatoria hoy era de eso, del arte como herramienta de lucha, porque cada quien con su postura, siempre fue esa guerra quizás entre el intelecto y la insurrección, y me parece necesario de todo desde el punto de vista. Yo los grandes referentes, para que no sean anarquistas, que he leído, siempre los trataron o de burgueses o de acomodados, o de cómodos, pero gracias a ciertas ideas que ellos plantaron, después alguien pudo poner ese cuerpo, me parece que es algo que va de la mano, el intelecto, como decía Severino, el puño, la letra, y la mente. Teoría y práctica, que deberían ir de la mano. Son una dualidad que tienen que venir a la par. Igual, los pueblos originarios son preexistentes. Sí, sí, pero allá no hacía falta tanta comprensión de sistemas y de cosas que estamos hoy por ahí, como decía Alcompa, que acá dentro de la urbe nos tenemos que manejar con ciertas normas para subsistir. No estamos hablando de comodidad ni de nada, porque la gente que queda en situación de calle o lo que sea, nadie está hablando de una comodidad, pero sin embargo tiene que usar las herramientas que le da la ciudad para seguir subsistiendo. Porque quizás vinieron con una cosa de progreso o diferentes situaciones que los trajeron a ciertos lugares. Yo también, cuando viví ocho años en un pueblo, era una desidia cultural, una desidia de lucha, de cosas nutritivas. No, no, es un vacío cultural e intelectual increíble. Pero sí, yo me acuerdo una vuelta una mujer me dijo los chicos de allá son más despiertos. Y yo, ¿qué? ¿Para que no los roben? Los pibes de acá van a comprar solo a los ocho años, los pibes de acá saben andar en bicicleta, los pibes de acá trepan árboles para agarrar una naranja. ¿De qué me estás hablando? ¿De quién sabe más de qué? Y tampoco es una lucha por eso, justamente como lo veníamos hablando, es un acompañamiento desde el lugar en que está... Me están haciendo reír del fotoposito. Perdón. Dale, bueno. Pero bueno. ¿Qué canción seguía? Pero tenemos un material de acá de las amigas de Mañía acá que tienen un par de cover. Nos quedaba pasar el tema de Toxic Holocaust. Nook de Cross, ¿lo tenés por ahí, Chino? Holocausto tóxico, me gusta. Es un tema que lo interpreta Mañía acá, haciendo un cover, y lo vamos a pegar con el tema de S.O.D., Sargent D. ¿Hay traducción del nombre del tema? ¿Cómo? ¿Hay traducción del nombre del tema? Sargento D. D.O.D. De Mazo. Dio origen a esta movida del crossover. Trás. ¡Gracias! 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 Que de eso sabe bastante acá el compañero Cristian Ceren, ceren, ceren Alguna marcha En alguna marcha me vieron No, no, pero Pero también me gustaría de impresiones Al menos de compartir Impresiones de la actualidad Estamos en una actualidad dura Vos al igual que Muchos de quienes estuvimos Acá presentes hoy En el transcurso del programa No empezaste en mi interés ayer Venís con un recorrido Y viste distintos estadios De la clase trabajadora Del pueblo en general De lo que algunos llaman el campo popular ¿Y cómo encontrás hoy la realidad? ¿Cómo la ves vos? Como el culo, pero El gráfico Sí, el gráfico medio como el culo Porque, qué sé yo Habiendo situaciones como las que estamos viviendo Hoy en día había mucha más resistencia Y no tanta gente convencida De que, ah, no estaba bien Es como el flautista de Jamelina Así que, no, es como Hay que darle tiempo Hay que darle tiempo Te estás llevando un precipicio Y vos estás siguiendo una flauta Y te vas a ir al precipicio Y te vas a cagar muriendo Porque es lo que está pasando Pero me resulta raro como que Que haya también tanta aceptación De lo que está pasando, ¿no? De escuchar a un montón de gente De clase trabajadora Defendiendo cosas que es como Pero no tiene nada que ver Con tus intereses Ni nada de eso Entonces Se vuelve difícil Yo creo que esa situación Se va a revertir Se va a terminar revertiendo En algún momento Porque cuando pienso también En paralelismos como en los 90 Que también era más o menos Algo así Porque si bien había Todo un movimiento Que venía medio surgiendo Después post dictadura Y demás Había mucha gente Que estaba en Nármia Más con el tema de Mene En el uno al uno Que había plata De que te podías Ir afuera Comprar cosas Y demás Que después terminó En un estallido social Que reventó Reventó todo el país Y de ahí surgieron Un montón de cosas Que estuvieron muy buenas Pero Yo creo que Lo que va a pasar acá Es que esto se va a estirar Hasta un punto Que en un punto No se va a poder resistir Y todo este montón de gente De clase trabajadora Que está defendiendo este modelo O apoyándolo O con cierta expectativa O esperanza Se va a terminar desilusionando Y va a caer en la realidad Y yo creo que ahí Va a venir la reacción Lo que pasa en Argentina Que da bronca a veces Es que la clase media Como que condiciona todo Mucho Como que están Las clases más en pugna La minoría Las élites Y demás La clase trabajadora Y una clase media Que en realidad Es una clase trabajadora Con un poquito más De acceso A ciertas cosas Pero no deja de ser Clase trabajadora Porque si no va a trabajar Al otro día No puede pagar Todo lo que tiene que pagar Esas clases Siempre han determinado Y en el 2001 Por ejemplo Creo que fue determinante También eso En realidad Venían pasando Cosas gravísimas Pero hasta que No le tocaron el bolsillo A la clase media Y la clase media Se vio completamente afectada No salió a la calle Y una vez que salió Sí, reventó todo Con el tema del corralito Con el tema del corralito Y demás Yo creo que acá En algún momento Va a terminar de pasar Pero es eso Es como Eso que dicen Como a los argentinos Les gusta sufrir Y demás O sea Que te tienen que matar Para darte cuenta De lo que realmente Está pasando Y aparte Darnos cuenta Que la clase media Es un elemento De la aburrecía Claro Una trampa Una mecha más Pero una trampa más Pero es eso Esa clase media Que se cree Esa clase media También blanca Porteña Es como Que se creen Que somos descendientes De europeos Y entonces Somos más Que los demás Es una clase de mierda Yo soy polaca Esto es una fantasía No me refiero Al blanco Del color de piel El sentimiento De esto Como lo que decía El compa Del winca Porque eso es Un sentimiento Medio winca Que tiene la clase media De nosotros Estamos más arriba No está más arriba De nada En realidad Tenés un poquito más Pero está bajo la bota De los que están arriba Si no tenés Un ingreso Te cagás de hambre Si no tenés Un ingreso Te cagás de hambre Entonces esa clase media Muchas veces En la historia argentina Ha determinado Ciertos cambios Cuando en realidad Se vio completamente afectada Y cuando la clase media Argentina Bueno, no sé si En todo el mundo Se ve afectada Es como que Se va para Para el lado de la izquierda Ya empieza Como lo que fue en el 2001 Piquete y cacerola La lucha es una sola Y todo eso Hasta que empieza De nuevo A tener un poco Más de poder adquisitivo Y ya quiere llegar A ser Una clase más alta A cagar más arriba Del culo O sea Que se creen Que tienen el culo En la espalda Y no El culo lo tenemos Acá abajo Y entonces no Y se usa para cagar Y se usa para cagar Nosotros Como modesto Programa Contracultural Buscamos Tener una intervención Buscamos Hacer como Un mínimo Contrapeso Frente a las grandes Corporaciones mediáticas Que condicionan Voluntades Generan Sentido propio Generan esto De la clase media De hecho Son los responsables De que esté sentado Mire ahí Donde está sentado Exactamente También son los responsables De que las dos opciones No sabía cuál era más derecha Que cuál Porque bueno Tenías una opción Que realmente pueda canalizar Inquietudes populares Y Frente a ese poder De fuego mediático Frente A los tipos Que son Son mercenarios De la comunicación No dejan de ser empleados De los tipos Que realmente Se la llevan Pero que generan Todo esto Nosotros vivimos Apiñados Y apiñadas En el AMBA ¿No? Está muy bien Lo que planteaba Este El compañero Este compañero Está muy bien Lo que Está bueno Como le planteó Lucy Que también hay que llamar Una realidad De que hay muchísima gente Más de la que me gusta a mí Que está convencida De que esto está bien Y no ve estos cuestionamientos Que nosotros queremos Acercar A través del arte De la música Nosotros queremos Llevar Y conectarlo Nosotros Hacemos nuestro Granito de arena Para conectar realidades ¿No? Estas realidades De decidida De lucha Que vos ya sabés Que tienen una Un nivel de confrontación Interesante Y que es el que hay que tener Pero acá no se ve Algo parecido Es más De hecho Todavía Hay muchas personas Que siguen apoyando Al actual presidente De hecho La imagen que tiene Termina siendo necesaria Más que otra cosa Me parece ¿No? Sí Hay una necesidad Y a este punto Bueno ya De por sí Podemos Llevar en un montón De cuestiones Hay personas como yo Que decimos ¿En qué momento Alguien termina pidiendo Que alguien lo represente? ¿No? Cuando como decimos Que los hermanos Hablen con su propia voz Bueno las decisiones Está piola Que sean autónomas Pero estamos en un sistema Con organizador Winca Donde nos impusieron Un esquema de democracia Y supuestamente Esperamos que nos representen Y que respondan A nuestras necesidades ¿Y dónde está la autonomía? ¿Y cuándo nos salimos De la vía esa? ¿No? Porque más que La confrontación Como algo interesante Me parece la confrontación Súper necesaria Y en eso Rebanco A la bronca ¿No? Como decían Las compas de maníaca La bronca Y sí En estos tiempos Me parece que Si no te comunicás Con bronca Es porque no sentís nada Y si no sentís nada ¿Qué problema? Porque ¿Cómo hace una sociedad No sintiente Para criar niñas? Para cuidar la tierra Para cuidar el agua Para cuidar el aire ¿En qué momento Terminamos en la rueda De hámster? Porque tengo que pagar Para Encima de eso No voy a poner el pecho Para cuidar Un espacio verde Pequeño Un terrenito O como lo quieran llamar Despectivamente Pero después voy a pagar Para ir a respirar A tal lado verde Y fumarme un verde Tomándome un verde En la costa verde Cuando en realidad Pude haber defendido el verde Que estaba a la vuelta De mi casa Pero no quise Porque estaba depresivo Y bueno Y volvemos Salud mental Capítulo 4 Transformar el dolor En bronca Yo el crecimiento De carácter Y de todo en mi vida Fue eso Empezar a transformar Ese dolor en bronca Y la bronca Era contra mí Decir ¿Por qué soporté esto? ¿Por qué me banqué esto? Y decir Si esta persona la causó Si este sistema la causó Si cualquier cosa Cualquier arrebato Que tuve contra mi persona Ya sea económico Ya sea abuso Ya sea violencia Ya sea lo que sea Es eso Es transformar Tiene que llegar A ese momento de quiebra De decir Esto ya no es dolor Esto es bronca Y voy a ir contra la persona O contra quien sea Que me está causando Todo esto Contra el sistema ¿No? El aparato Porque encima de eso El aparato Las creencias Ni siquiera personificado O sea Decir Hay una estructura Más grande Entonces ¿Qué hacemos Ante eso? Y en esto Por ahí me gusta Traerlo El arte contestatario ¿No? ¿De qué nos sirve? Y capaz que también Es un pequeño consuelo Ante tanta violencia ¿No? Ante tanta represión Es un llamado Atención también Yo el tema de la música A mí me salvo un montón Yo lo que quería decir Eso como que también Es un tema Yo por lo menos Lo veo al arte También como un poco Como un tema También de autodefensa Personal Si así yo no No canalizo todo esto Por un lado Me explota Totalmente Y a mí el tema De rap contestatario Creo que ya lo había Nombrado antes Pero Cristian Busquen El fuego y la palabra Hace rap contestatario Y las letras Es lo que le falta A un montón de bandas Ir directo al grano Ir directo realmente La bronca expresada Y a mí el rap Es algo que me fascina Porque mezcla la música Con la poesía Con los literatos Y yo desde chica Me empecé a cuestionar Un montón de cosas políticas En base al rap Me encanta el heavy metal Me encanta el punk Me encanta el rock progresivo Porque mi banda Fue esta azul Pero yo si de repente Tengo que realmente Escuchar algo Y a mí algo que me instruyó A mí algo que Realmente me inspiró En un montón de cosas Y me generó ese cuestionamiento Fue el rap Así que te agradezco Un montón Que yo te admiro Ya hace años Ahora no me caes muy bien Se robó una amiga Pero Mentira, mentira La abolición De la propiedad privada Claro Es mi propiedad No, mentira, mentira No la admiro Saludos Al petico también De allá ya va a venir Acá a Capital Y lo voy a secuestrar Otra vez acá en el estudio Porque me parece Súper necesario Hablar de esto Y eso Que la música Sea una herramienta Una herramienta Hoy por hoy Que es tan necesaria Para generar Esta Rejunte De esta brecha Que se formó Como hoy hablamos De la lucha de clases Y todo eso Me parece necesario Escuchar este tipo de cosas Así que por favor Busquen en Youtube Están en Instagram En Facebook En Spotify Vamos todos El foo y la palabra Y si les gusta Un poquito más de ruidito Terror y miseria Che les cuento Que por el horario Estamos en el último bloque Del programa Y que estilamos a hacer En el último bloque Del programa Un mensaje Hacia la audiencia Una especie De despedida El mensaje En la botella Cuernito Uy Mirá Lucy peló Y sacó Sacó una extensión Se ve que estuvo pensando Toda la semana Un centímetro De mi cerebro Y de mi corazón Bueno Arranca Lucy Arranca o no arranca Obvio Siempre para adelante Con agua hijo Palabras negras En memoria del brujo Como decía El compas hace un rato Se habla mucho De Santiago No se habla tanto De los hermanos Mapuche Que Que bueno Toda esta cuestión De que hasta eso De que Santiago Era blanco Y que lo desaparecen Lo asesinan En un contexto político Donde se hizo Tanta agua De su nombre Se insultó tanto A compañeros A compañeras Entonces Acá no No hablamos Infiltrades Acá no hablamos Terroristas Acá hablamos Del corazón Es una vergüenza Es una vergüenza Tener que recordar Saludarlo Saludarlo ¿No? Entonces Ya mucho no quiero decir Yo quiero Leer lo que Escribe a Santiago Ser nómade Ser nómade Rechazar No echa raíces En ningún lado Las ilusiones No convencen Las desilusiones Ya se conocen ¿Qué nos queda? ¿Cuál es el camino? Hay que abrirlo A machetazos O como sea El presente Es nuestro núcleo El pasado La cáscara El futuro Es el que nos venden No compro Aunque todos Los otros Lo hagan En cuotas Se pasa la vida Pero la vida No se pasa en cuotas Préstamos hipotecarios Están al acecho Aunque duermas En la calle Y no tengas un techo El sistema Te maltrata Como si fueras Una rata En la alcantarilla De esta ciudad Bastarda A la memoria Del brujo Santiago Maldonado Presente Presente Gracias Bueno, Cristian Unas palabras Difíciles ¿Qué iba a ser Después de esto? Sí, sí, sí Es difícil Porque Bueno Son situaciones difíciles Creo que cuando pasó Lo de Santiago A todos nos atravesó Porque Bueno, nos tocó De ser un compañero Esta vuelta Y lo que decía Lucy Que también tuvimos Que soportar El agravio De muchas personas Que intentaron Utilizar su imagen Para Para ganar Políticamente Y de ahí Empezaron a tratar A la gente Que lo conocíamos A él O que Habíamos compartido De infiltrados De De esto De lo otro De echarnos a golpes De las manifestaciones De mandarnos al frente Con la policía Y la verdad Que fue un manejo La verdad Que todo el recuerdo De todo lo que fue Esa época Fue terrible Porque No solo es que Teníamos un compañero Desaparecido Que después aparece muerto Sino que también Nosotros que éramos Sus compas Y demás Tuvimos que Que bancarnos Todo lo que nos cayó Viste Encima Y también Ver esa utilización Política De partidos Grandes O partidos De izquierda Que no tenían Nada que ver Con el que En realidad Si lo hubiesen conocido Lo hubieran odiado Porque Vamos Lo hubiesen odiado Tremendamente Porque después Estaba todo el mundo Ay Santiago 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 Pero en realidad Si lo hubiesen conocido De verdad Se hubiesen dado cuenta De que no tenían Nada que ver Con ellos O sea Ni con ellas No tenían nada que ver Con los partidos políticos Ni de nada Era un compañero nuestro Que tuvo la desgracia Y la mala suerte De sufrir una represión Bestial del Estado En donde encima Tuvieron con toda La complicidad De los medios De comunicación Para tapar un crimen De una manera Alevosa y asquerosa Como hicieron Y hacerlo pasar Como que el tipo Como que el pibe Se había ahogado Porque no sabía nadar En un río de un metro Y todas las hartas De mentiras Que dijeron Y que siguen diciendo Y que hacen Que la muerte De Santiago Haya quedado ahí Que no haya pasado Nada más Que allá de que Nosotros no creamos En su justicia Y demás Es que no Han dejado también Como esa Sensación en la sociedad De ah no Es un loquito Que cortó rutas Y bueno Se lo mereció Por estar en ese lugar Haciendo lo que tenía que hacer Que bueno Hacer lo que tenía que hacer Es defender el territorio O defender los derechos Que anteriormente Se han conquistado A veces flasheo Con la gente Cuando dicen Que se yo Si vos O sos de izquierda O tenés cierto tipo De ideologías Que no podés tener Un iPhone Y demás Y bueno Entonces con el mismo concepto Ustedes no tengan vacaciones No tengan Las 8 horas de trabajo Que ganaron Después de que Los mártires de Chicago Dejaran la vida Para luchar por ellos O sea renuncien Entonces a los derechos Que conquistamos Del pueblo Si es que quieren Tienen tantas ganas De chuparle Las medias A la burguesía Que ahora no se quejen Del aumento De la edad jubilatoria Tampoco Mirá lo que pasó En Francia En aquella época La revuelta Que gobernaba Porque los derechos Se ganan Dando la mano Y sonriendo No Si Te muestran Ese tipo de lugares Que de la realidad Las cosas no se han conseguido Con bonitas palabras solamente Y que ahora se ha tenido Que poner el cuerpo Para un montón de cosas Que son conquistas Que hoy día Nosotros estamos Las tenemos Pero porque La gente que estuvo anterior Puso el cuerpo Para que el cuerpo Y su vida Y de hecho Los pueblos Siguen resistiendo Claro, claro Si no es que Es una realidad Que no se atraviesa Un montón Totalmente Así que bueno Yo creo que eso Que no hay que desistir No hay que ceder Ante toda esta Tormenta de mierda Que nos está cayendo En este momento Porque No sé Todas estas cosas No son eternas Y en algún momento Va a pasar Y en algún momento Las vamos a tirar Y las tenemos que cambiar Porque no va la vida En eso No es solamente Ay porque yo tengo un ideal Entonces pienso ¿Qué? No Yo lo que estoy viviendo En el día a día Me está jodiendo la vida ¿Entendés? Entonces no es que Solo una cosa de idealistas Es una cuestión De supervivencia No es que seamos Antisistema Que el sistema Está contra nosotros En el primer momento Entonces por eso Somos antisistema Totalmente Porque el sistema Fue el primero Que se apuntó Toma las contras Porque ellos se opusieron La autodefensa La autodefensa Ellos nos atacan primero Y sí Así que todo lo que hagamos Es autodefensa Totalmente Te agradezco La legítima defensa La legítima defensa Qué bonito tenerte en el piso Muchas gracias Te voy a secuestrar más En el piso Qué lindo tenerte en el piso Qué bonito tenerte en el piso La comodidad El pensar que es algo tan lejano No nos apague No nos machaque Todos tenemos algo Que podamos aportar A la sociedad Como gente En las manos En la palabra En lo que sea En lo que cada Quien se sienta cómodo En el cuerpo Quien pueda En lo que sea Pero no hagamos Vista gorda De nada Porque estamos pasando Todos bastante mal Y nada Aferrémonos Aferrémonos A lo que nos despierte A lo que nos una Como sociedad A ayudarnos Entre todo Porque de esto Como digo siempre De esto salimos todos juntos Así que nada Les deseo De todas maneras Con todas estas palabras Tan tristes Que tengan un lindo fin de semana Les deseo Que se apañen Entre compas Entre familia Que se disfruten Una cervecita Que salgan a los eventos Que tanto promueven Estas cosas Y nada Les deseo Un lindo fin de semana Y que nos vemos El viernes que viene Libertad Lonco Facundo Oala Y Santiago Lechu El Brujo Presente Despedir el programa Agradecer A Cristian Que no lo vio A su una banda Un compañerazo Que respeto Un montón Que me hizo Me hizo acordar De muchas cosas Ferias de los fanzines Recitales Enormes Enormes Agites De los que se dicen De los que no se dicen Porque Los mejores goles Son los que A veces Uno no los tiene Que andar gritando Las grandes luchas Esas grises Las que a veces No se ven Las que no saben Los diarios Las que no saben Las fotos Las que no son imagen La cotidiana La de todos los días La de plantar la bandera Frente a muchas adversidades Porque Nosotros No desmerecemos Ninguna lucha Todo granito de arena Hace playa Desde distintos lugares No desmerecemos nada La ideológica La de una banda La de una ocupación La de un piquete obrero La del corte De una calle La de una huelga La de la lucha La lucha La lucha De todos y de todas Que se va uniendo Que se va coordinando Que va alimentando Ese fuego Que todos necesitamos Para prender fuego Este sistema Que nos Oprime Nos gobierna Nos condiciona Nos limita Nos impone Leyes Que van en contra De nuestra propia naturaleza Esos laburos grises Los de todos los días Los cotidianos Los que van haciendo Los que vamos sumando Entre todos y todas Los que vamos haciendo Esa bronca La vamos haciendo Organización Entre todos y todas Como siempre decimos No permitas Que la bandera negra Toque el suelo Arriba Arriba Los Y las que luchan Nos vamos a ir Con maníaca Trasher De DRI Y AIDPOP Represado De Rato de Porau Cerramos el tema Gracias por todo Salud Y seguimos en la lucha Salud y resistencia De Rato de Porau Gracias por ver el video Gracias por ver el video